Guardate eso, guardate eso, yo soy necio, voy a dar quinsai, pero los sí pónganse abusados, eh, o los sí pónganse abusados, porque les voy a hacer una maleta grande, un paquete grande de esos, de los que vendo en Chihuahua, miren que bonito, un quinsai de San Marcos, a ver, levanten la mano, quien la tiene grande, quien la tiene grande en la cama, el secretario, miren va, dame dos mil, le voy a dar ese quinsai, dos mil, este paquete les conviene, se lo juro, le doy otro, dos mil, si me pagan, dos mil, miren nomás, le voy a dar otro quinsai, el de San Marcos, miren, el color vino, miren otro, de San Marcos, puro caluche, puro quinsai, dos mil, háganle cuentas, le doy otro, dos mil, le doy otro, dos mil, le doy otro, dos mil, pásame ese güero, si me paga dos mil, ahora voy a dar las colchas sobre cama, le regalo, le doy otro, le doy otro, le doy otro, le doy otro, que ya me paga mil doscientos, le doy otro, bien más si, como lo que en San Marcos no se puede, si me paga mil doscientos, pásame un regalo güero, pásame un regalo, un colchón, pero que sea de borreguita más caro, ahora va a su regalo, un colchón de borreguita regalado, a ver quien lo quiere, mil doscientos por todo, mil doscientos por todo, ahí te paga el patrón, dos mil, hay más si, como levantó la mano, ahora no sirve, se lo doy, ahora no sirve, que te pague mil pesos, aunque todos lleven, ay dáselo, ahí te paga mil pesos, ahí te paga, hay que digo, oye salió Jumbo, dáselo, mil pesos, pues señores, háganle cuentas, le doy otro, dos mil, le doy otro, dos mil, le doy otro, quinsai, quinsai, ahora es otro, sale, le doy otro, dos mil, 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 pásame ese color gris, le doy otro, dos mil, y pásame su regalo, colchón de borregado, regalado, no me pague dos mil, el señor puso el precio, págame mil pesos, sale a ver quien quiere otro, mil pesos, por todo, todo el juego se lo mando, quien me paga, págame mil pesos, por todo el juego, mi hijo te digo, que te paga el rato de salga, más lo piensa, así pasa, quítale ese, mil pesos, correcto, ahí lo guardo, ahí lo guardo, ahí lo guardo, ahí lo guardo, quítale ese, a ver ese, ya está llegando la gente que le gusta de lo bueno, miren que bonito el color café,